Hola amigos de Herbitech AR, ¿cómo están? Qué gusto verlos en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les vamos a hablar de las siguientes betas que han salido para iOS 16.1, que sería la beta pública número 5. Les vamos a comentar cuál ha sido nuestra experiencia con este tiempo de uso, así que comenzamos. Hola amigos, pues vamos a dar inicio con este vídeo. Aquí tenemos a Herbitech AR, nos acompaña. Aquí anda el Harvey. Muy bien amigos, vamos a hablarles de las siguientes betas que han salido. El último vídeo que hicimos en el canal fue la beta pública número 3. Ya salieron dos betas más, la 4 y la 5. Vamos a tratarles de hacerles unos comentarios con respecto a nuestra experiencia. Como saben, ya no hay novedades, cuestiones, funciones nuevas que mostrarles en sí. Solamente se están centrando en rendimiento y en mejorar o en eliminar los errores que le han estado afectando mucho a los usuarios que instalaron iOS 16. Así que vamos a comenzar por mencionar el peso de esta beta número 5. Si ustedes observan ahí, tiene un peso de 299.2 MB para un iPhone X, que es el que tenemos. Y vamos a empezar de lleno entrando por los puntos que nos han comentado que quieren saber. Y tiene que haber uno, rendimiento, y el otro, batería. Entonces vamos a comenzar con rendimiento. Vamos a irnos aquí al Gipbench y vamos a comentarles cómo nos ha ido en su acciones de rendimiento. Muy bien, aquí ya tenemos abierta la aplicación y vamos a historial para ver cómo ha ido o cuál ha sido el proceso de rendimiento con esta base, con esta aplicación y ver si ha mejorado o ha disminuido. Y nos demos una idea. Recordemos que esto solamente son alguna puntuación que nos puede ayudar a darnos una idea de cuánto rinde en este tipo de pruebas. Aunque ya al utilizar las aplicaciones que normalmente utilizamos no son, no tiene tanto impacto, por así decirlo. Pero nos damos una idea si mejoró o no. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos algunos. La que tiene fecha del 10 de septiembre es iOS 16.0. ¿Verdad? Ahí vemos que tenemos un solo núcleo de 916 puntos y el multinúcleo de 2430. Ahora nos vamos a la beta 3 de iOS 16.1 que es la que tiene fecha del 28 de septiembre. Ahí si ustedes observan, tiene un core único de 934 y de un multicore de 2434 puntos. Ahora vamos a continuar con la beta número 4, es la que tiene fecha 4 de octubre. Aquí vemos que tenemos una pequeña disminución solamente con un núcleo de 932. Y en el multicore también bajó un poco el rendimiento a 2317 puntos. La última que tiene fecha del 12 de octubre, esa es la de esta beta número 5. Si ustedes observan, el rendimiento se mantiene más o menos en el mismo nivel. Solamente un núcleo tiene 961 puntos. En multicore ha mejorado levemente a 2386 puntos en esta prueba, por así decirlo. Con respecto a las aplicaciones, no hemos tenido ningún problema de desempeño en sí. Recordemos que esta es una con 10, ya tiene sus años de uso. Pero no hemos tenido ningún problema con las aplicaciones de que se traben o que se alenten excesivamente. No ha habido, tampoco hemos visto problemas de calentamiento. Sino al contrario, todo ha funcionado de manera fluida y sin problemas. Así que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hay algunas aplicaciones que les puse un poquito más, un poquito menos. Pero en general no hay problemas de desempeño en esta versión, ¿verdad? Todo se desempeña de buena manera, carga bien. Es muy probable que en su dispositivo, ya con esta versión de iOS 16.1, su equipo y sus aplicaciones funcionen mejor. Así que ahí va el progreso. Muy bien, ahora vamos a pasar a batería, que también es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Mucho de la batería en los diferentes dispositivos ha sido muy malo. La realidad es esa, que ha sido muy malo iOS 16 para varios equipos. Nuevamente, aunque ya ha pasado tiempo de que subimos el video para bajar a iOS 15, muchos nos han comentado que han tenido muchos problemas con esta versión del sistema. Así que vamos a batería, vamos a enterar aquí a configuración. Vamos a buscar el apartado de batería y vamos a ver cómo nos ha ido el rendimiento en estas fechas. Prácticamente, pues casi dos semanas desde que instalamos la beta 4. El último video que salió hace ya dos semanas. Entonces, miren, aquí tenemos desde el martes de la semana anterior. El martes todavía tuvimos lo que era la beta número 3. El miércoles ya estuvimos trabajando con la beta número 4. Si ustedes observan, ese día nos dio un muy buen desempeño. Fueron 5 horas de pantalla encendida, 5 horas y media casi. Y después una hora 45. Ahí nos fue bien. Aquí estamos en beta 4. Aquí hay una baja de rendimiento en pantalla. Pero si ustedes ven, estuve viendo varias aplicaciones que consumen mucha batería, como lo es YouTube. Incluso WhatsApp, Instagram, varias redes sociales. Saben que si utilizamos este tipo de aplicaciones, nuestro rendimiento energético baja considerablemente. Ahora vamos al día viernes. Aquí también de igual manera, tenemos aquí la aplicación de YouTube Studio, el Instagram, YouTube. Y también lo que es redes sociales, ¿verdad? Lab de clima. El rendimiento no ha sido muy bueno, 2 horas 42. Y aquí el viernes, perdón, el sábado, yo no utilizo mucho el dispositivo. Así que aquí se quedó con la carga que tenía del día viernes. ¿Verdad? Aquí vemos que solamente se utilizó 26 minutos ese día. Por lo cual este no lo consideraremos. El domingo tampoco lo utilicé mucho. ¿Verdad? Aquí se nota, por eso la disminución. No es que el rendimiento haya sido nada más de eso. Sino de que esos días sábado y domingo no utilicé mucho el equipo. Ahora vamos al día lunes, que aquí es cuando ya nuevamente vuelvo a utilizar mi equipo para lo que son algunas actividades. Entonces, el lunes estuvimos 2 horas 7 minutos con 32 de pantalla apagada. Lo que sí, si ustedes observan, ha habido una disminución de rendimiento. El día martes sale la beta número 5, que es la que tenemos instalada actualmente. ¿Cuál fue el desempeño en cuestiones de batería? Bueno, aquí tenemos 3 horas 53, casi 4 horas. Pero si notan, hemos estado utilizando redes sociales nuevamente y se ha mantenido. Así que en este aspecto ha habido una leve mejora con lo que ustedes observan en la beta 4. Después nos vamos al miércoles. Y aquí, si ustedes observan, tenemos un poco menos de rendimiento. Tenemos 3 horas 1 minuto y 41 de pantalla apagada. Nuevamente, lo que utilizamos más en este dispositivo son redes sociales. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para el rendimiento de batería. Pero se mantiene en lo que es un promedio de horas de 3 horas. 3 horas, pero sin media. Y lo que es el juego es que lo que llevamos ahora, si ustedes observan, llevan 1 hora 30 minutos. Pero también no hemos utilizado mucho el equipo en sí. Si ustedes observan, hemos utilizado redes sociales. Todavía tenemos 57% de batería. Entonces, como ustedes ven, la última recarga fue a las 8 de la mañana. Prácticamente a esa hora desconectamos el cargador. Y entonces, llevamos 1 hora 30 minutos de pantalla encendida el día jueves. Pero todavía tenemos 57% de batería que ustedes pueden observar ahí en pantalla. Entonces, ¿cuáles pudieran ser mis conclusiones muy personales? Porque varía entre dispositivos. Ha mejorado un poco lo que es el desempeño y el cómo maneja la carga el dispositivo en esta beta número 5. Pero, mis impresiones es de que ha empeorado con respecto a la beta número 3. Que fue la última que habíamos subido al canal. Esperemos que Apple pueda solucionar este problema y que no se hallase el rendimiento de 3 horas y media, 4 horas. Que es el aproximado en el que andan estos dispositivos. Recordemos que la batería del iPhone 10 no es muy buena, que digamos. Pero sí que ya no haga esos sube, baja. Porque pues el desempeño no siempre es el óptimo. Así que todavía le quedan a iOS 16.1 tal vez una o dos betas más. Para que salga ya la versión final. Se espera que esta versión final salga al público en este mes. Así que tal vez para la última semana de octubre. O sea, cuando podamos ya tenerla disponible a los usuarios. Lo que nos da dos o tres betas más, a lo mucho. Y esperemos que en estas que restan puedan mejorar o mantenerse por lo menos. En lo que es un buen consumo de energía, buen rendimiento. Para que ya no tengamos tantos problemas como ha pasado últimamente. Muy bien amigos, nos quisimos centrar solamente en estos dos aspectos. Rendimiento y batería. Para que nos demos una idea de cómo ha ido progresando las betas. Esperemos si hay alguna novedad. Con ello es 16.1 betas 6 que saldría la siguiente semana. En dado caso de que yo vea que no hay muchas novedades o algo a considerar. Pues saldríamos o sacaríamos otro video. Hasta la beta 7. Así que por ahí vamos a esperar a ver con qué nos sorprende Apple. Pero aquí les estaremos informando. Y gracias. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de este video. Queremos agradecerles el apoyo que le han dado al canal. Hemos llegado ya a 200 suscriptores. Así que estamos muy contentos de ello. Para nosotros significa mucho que ustedes nos apoyen con sus comentarios. Con su like. Que se suscriban. Así que si llegaron a este video y no se han suscrito. Bueno, lo pueden hacer. Así que así no se perderán ningún video que estaremos subiendo últimamente. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Roberto del Ángel. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!